Saludito mi gente bonita, espero todos estén bien, bienvenidos, verdad, otro videíto más. Aquí andamos, miren, agarrando el cafecito ya, nos levantamos tarde. Hoy aquí es martes, son las 11 ya, normalmente me levanto, ustedes saben, a las 6. A veces a las 5 cuando los niños están en la escuela, pero como ahorita están de vacaciones, pues nos estamos levantando tarde. Y bueno, pues Alexis está de vacaciones también, ya solo le queda esta semana, de ahí regresa de nuevo a trabajar también. Y pues ahorita voy a hacerles un desayuno a los niños, a la casa. Alexis se quedó con el bebé, solo me traje a Ray y a Jada. Nunca se quedan mi gente, porque siempre quieren colarse para agarrar un green tea, ellos siempre, miren. Pero aquí vamos para la casa ya, y a ver qué hacemos el resto del día. Comió el bebé. Ay, mi bebé, ya comió mi papi. Sí, ya comió. Changuito. Que lo digiere, que lo estén cogiendo abajo. Pero se comió el panque. Sí, se lo comió. Este heredero lo digiere en brazo, mamá. Oh, sí. Disculpen el desorden, mi gente, es que hoy vamos a estar quitando el arbolito ya. También. Guys, ¿ustedes quieren panque. Bueno, los niños ya están comiendo, ¿verdad? Y aquí estoy yo, miren que estoy cocinando vegetales y bacon. Voy a hacer unos omelettes de huevo blanco para mí y para Alexis. Y pues el bebé ya comió, ¿verdad? Allá está Alexis con él, que lo está durmiendo porque anda medio lloroncito. Ahí está. Yo no sé cómo Alexis pasa el café así oscuro. Sí, gente. A mí me gusta el café así. Así como sale, sin nada. Ay, pero sabe bien amargo. ¿Por qué sabe amargo? No sé, yo no lo paso. Si no es con leche y con azúcar, no lo paso. A la vea. Ahí está, miren ya el desayuno. A la vea. Y a comer. Vamos a comer. Miren el pan que Alexis tostó. Se ve rico, ¿verdad? Vamos a darle ahora. Ven por ver. Ya dale un pedacito ahí, no. Ven por ver. ¿Tú tienes pan? ¿No? A ver si le gusta porque es huevo blanco. ¿Más? ¿Más? No, mira, no le gustó. Pique, pique, pique. Este chile lo trajimos de Puerto Rico, ¿no? Ella no quiere eso. Por eso le eché chile, porque le traté de dar y no quiso. Delicioso. Rico, rico. Más rico está el cafecito. Y más bueno con ese pan que tienes ahí. Ajá. Miren, había hambre. Ay, ay, ay. Se suponía que ya el primero. Alexis. Ay, Dios mío. Les digo, Alexis no puede hacer dieta, mi gente. ¿Cómo llegó Esteban a mi mano? ¿Cómo llegó? Yo no sé. ¿Tú lo pusiste en mi mano? Dile, Eiran, cómo llegó. ¿Tú fuiste? ¿Tú fuiste, verdad? Mi gente, mire cómo llegó Esteban a mi mano. Ay, bien, no puede hacer dieta aquí. ¿En esta casa? No, contigo no. No se puede hacer dieta. Contigo no. Absolutamente no se puede hacer dieta con esta gente aquí, no. Mira, mi gente. Le hago el huevo blanco con vegetales. Le agrega queso. Un poquito. No poquito, el montón. No, no, no. Es prínco, pero arriba. Ajá. Le hago arroz blanco así, hervido. Le agrega maíz. ¿Qué es lo que haga? Le pongo pechuga hervida. Le agrega barbecue. Siempre le agrega algo. Ahí está que nunca hace la dieta. ¿Qué vas a preparar tú según hoy? Arroz con gandoles. No les digo, pues. No les digo, pues. Y pollo al vapor. Ajá. Les digo, siempre agrega algo. Bueno, ¿se recuerdan el arroz? Que estaba hablando yo con la Beatriz. ¿Qué estaba haciendo? Miren. Aquí está. Este es el arrocito con gandoles. Me gusta. Es algo, mira, no me gusta. Pero es algo que estoy haciendo diferente, ¿verdad? Porque esta arrocera, aunque no me cree, tiene como unos 5 o 6 años y nunca la había usado. Y bueno, pues, dije a la Beatriz, la usé hace como una semana atrás. Hice un arrocito blanco y me gustó como quedó. Dije, pues, déjame hacerle el arroz con gandules. Y ahí solamente, pues, se prepara todo, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo se hace el arroz con gandules? Y se deja ahí. Y ahí mismo la arrocera como unas 6 horas o 5 horas, por ahí más o menos, se tarda en hacer. Ese es el único problema con esta arrocera, que es un poquito despacio. Bueno, si ustedes son personas, ¿verdad? Que les gusta comerse el arrocito calientito, como a mí. Como si ustedes trabajan y quieren, cuando llegan del trabajo, ya tengan su arrocito ya hecho. Es una buena idea, ¿verdad? Tener una arrocerita de esas, porque se deja ahí. Esta más o menos se tarda, como les digo, de 4 a 5 horas que esté el arroz. Ustedes la pueden poner en low. Me imagino que se va a tardar un poquito más. Y si se tardan en llegar a su casa, tomen unas 8 o 9 horas, ya van a tener su arrocito ya casi hecho. Ya, güey, a lo mejor ya va a estar hecho. Y no se va a quemar. No se preocupen más de que se te queme, ni nada de eso. Ahí está el vapor. El arrocito queda riquísimo. Queda riquísimo, ¿verdad? Se le aconsejo. Se fue la Navidad, así que... Aquí vamos a estar poniendo todos los adornos. ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, nena, vamos. Vamos a darle. Ay, ay, ay. Oye, pero... ¿En la caja vamos a poner ese arbolito o qué? Sí, porque en la bolsa que tenía el otro que teníamos, no creo que quepa ahí, ¿verdad? No, no cabe, pero el otro palo está ahí también. Ah, that's right. Ay, vamos a ver. Vamos a ver cómo acomodamos las cosas, güey. Yo creo que ahí hay que ir echando todas las bombillitas esas, ¿verdad? Todas las... Todas las bolitas, ¿verdad? Todas las bolitas, sí. Oye, después de esa comida quedé como con hueva. Yo no, porque yo con ese cafecito, mano, quedé prendido. Bueno, que ya no me he terminado el mío. Oye, y yo pedí mi café con un extra shot. ¿Te vienes a ayudar o qué? Ah, pero es que yo me dormía las dos anoche. Ajá. Oye, este árbol va a tirar bastante de su blanco cuando los hemos quitado. Put it right there, put it in the back. Que no se te vayan a caer, porque se van a quebrar. Javi, cuidado. Cue me, cue me. Cue me. Ay, cue me. Ay, cue me. Ay, cue me. you fool, betraying us again. This is reason we're talking about. This could be a trick to make Disco drunk discard or some other banging scheme. That's true. We are going to find out that you can't take anything he says of face value. There's just no way to know where those real intentions are. A fucking disgusting nåd ¡Gracias! Bueno, miren, aquí guardamos ya la chonguita, aquí están todas las bolitas del arbolito Y ahorita pues Alexis lo va a poner en la caja Y ya casi terminamos, mi gente Oh, y faltan esas decoraciones de ahí, pero ya las de al lado, ayer las quité Así que nos faltan muchas cosas ya para guardar, ya son pocas Oye, pero ese niño es Tarzán, yo no sé qué es Yo no sé qué es lo que tiene por dentro, mano, que él tiene que estar subido en todos lados Parece bonito ya los pacos, en todos lados quiere estar subido él Mire, ahora yo no sé qué va a hacer ahora, miren ¿Qué está buscando ahora? Dime Mi gente, y se enoja, se enoja si le dicen que no haga Nosotros le llamamos el Energizer Porque miren, ese fue el que se quedó con todas mis energías Tino Energizer Ese sacó las energías de mami, mira A ver qué va a hacer ahora, mira Allá anda viendo, esa cabecita anda trabajando Mira, mira, mira qué va a hacer ahora, mira No Eina, tú vas a caer Tengo que llevarlo a chequear al doctor porque ya muchas veces se ha golpeado esa cabeza de tanto que se anda subiendo de aquí a allá No se está quieto A ver, ¿crees que quepa ahí, baby? A ver, ¿crees que quepa? hay que doblarlo ahora vente vente que papi va a guardar eso está demasiado grande yo sabía que ahí no iba a caber mira la hora se acaba de golpear papi te acaba de dar un cantazo y tú siga buscando el papi vente es que él es bien curioso, vente mi amor mira bueno ya estuvo mi gente este vamos a ponerlo en el en el clóset secreto en el secret closet del baño no sé si se acuerdan verdad de ese clóset si va a caber ahí aquí tenemos muchas cosas como un pequeño storage aquí que tenemos nosotros oye no están aquí los cuadros que estaban allá en la sala los otros cuadros están acá ok no hay muchas cosas ya estuvo el arroz mira mira me asustaron mi gente se me cayó el ajo pero ya miren aquí vamos ya eran baby yo te voy a dar un poquito un platito tú quieres arrocito es lo que le gusta comer solo si yo te voy a sentar aquí mira yo te voy a sentar y yo te voy a dar un poquito de arrocito ya terminamos de guardar el árbol mi gente nada más me falta limpiar él quiere arroz quiere un poquito de arroz vamos a dar un poquito a Valentina ¿ah? ahorita la tupa espérate espérate vamos a Valentina un poquito arrocito con gandules vamos porque a él le gusta comer solito pero mejor le hubiera dado la cucharita en vez de ese tenedor el que no tiene la cuchara él le está lavándose mire la mitad se come y la mitad la gota pero así está prendiendo a ver Pepe a ver miren no me dejan mi gente no quiere él solo quiere hacerlo eso ah pero lo tira todo gente papi te va a ayudar vamos ahora la boca se me va a enojar mmm que rico plata bueno quieres más mira mire ok mmm mira hace tu vasito de agua papi ¿quieres agüita? mmm oh quiere más quiere más pero no suelta no suelta el tenedor estábamos pensando con Alexis verdad en convertir este cuarto en otra sala porque este cuarto en sí no es como una oficina es una oficina que hicieron ajá que puede usar también como quiera y aquí la tenemos más o menos como de storage tenemos planes o lo podemos hacer como un estudio o un gimnasio o una tercera sala o una sala slash studio miren este cuadro mi gente nos lo regaló mi suegra a ese este y le sabe cuánto lo pago tomado como 10 pesos para los precios creo que 20 llevo 20 pesos y nos pusimos a chequear ¿verdad? y es una pintura de verdad para la pintura ¿cómo que se llama? este oh rscott y yo me puse a buscar en google y son pinturas que son bien caras que se valen como mil pesos la pintura y él me dijo me suegra que se la había comprado en una venta de garaje ¿verdad? una persona mayor con unos americanos después lo podemos poner ese aquí cuando arreglemos aquí este cuarto sí pero a ver qué pensamos vamos a ver qué hacemos vamos a regalarle ese arbolito a mi mamá este fue el arbolito que usamos en nuestra en las primeras navidades en esta casa ajá y lo tenemos en la otra casa dos veces nomás lo usamos pero ¿cuánto es de grande como siete pies? siete pies sí seis pies seis pies seis pies lo vamos a dar a mi mamá pero hay que meter en la bolsa aquella vamos a guardarla y dale una a las camaradas camaracas bueno miren ya se nos hizo tarde ya ni les grabé pero miren aquí estoy haciendo unas piernitas en la air fryer para los niños lograr que Aidan se durmió pero miren ya se levantó ya se levantó hablé muy rápido y pues miren aquí está Alexis que está sacando un montón de cosas de aquí del cuarto porque queremos acomodar todo aquí ¿verdad baby? te falta mucho todavía ¿verdad? sí sí mira con todas estas cosas chequeando las cajas basura libros checando todos los libros ya se despertó pero bueno mi gente hasta aquí los vamos a dejar con este vlog porque no los queremos hacer largo ¿verdad? sí nos vemos y gracias por el apoyo adiós